Sobre los tejados de la Universidad de Jaén, las instalaciones solares pasan ya inadvertidas. Sin embargo, estas son bastante particulares. Lo más llamativo es que, en estos módulos, en lugar de la habitual superficie negra de las células fotovoltaicas, lo que está a la vista son lentes y espejos. Para entender cómo funciona esta instalación, nada más fácil que pensar en un niño que juega a quemar un papel con una lupa. El principio es el mismo. Si miramos dentro, veremos cómo espejos y lentes concentran la luz solar en las caras células fotovoltaicas. Y de esta forma se utiliza menos silicio, la placa es más barata y mucho más eficaz. El módulo está dotado de sensores para seguir incansablemente el movimiento del sol y ofrecer continuas mediciones de su comportamiento a este grupo de investigación que todavía tiene problemas que resolver. A diferencia de la tecnología convencional, lleva muchas partes. Lleva lentes, espejos, una lente secundaria, lleva unos seguidores muy precisos. Y el hacer que todas esas partes trabajen de forma armónica y perfectamente es un poco complejo. Equipos de cuatro universidades y una veintena de empresas participan en este proyecto desarrollando diferentes aspectos. La responsabilidad de los nueve investigadores de la Universidad de Jaén es la de monitorizar, acoplar y configurar la instalación completa. Y aunque la tecnología funciona, saben que todavía tiene que madurar y que falta un par de años para que se pueda generalizar. Más que en las casas, donde se instalará serán grandes plantas. Esto está más pensado para grandes plantas fotovoltaicas, con sitios con mucha radiación, que en las casas, que es más apropiado quizás la fotovoltaica convencional. Según las mediciones realizadas, estas placas solares consiguen un 43% de eficacia, frente al 15% de una placa solar convencional.